Ella me ha enamorado, quiero temerla, siempre a mi lado Ella me ha enamorado, quiero temerla, siempre a mi lado Te entrego mi corazón, mi beso, mi noche de pasión Mañana será mi sueño, de estar contigo, acaricia tu cuerpo Te lo besame, tu sonrisa, muerte, lo que soy contigo Hasta la muerte, te amo 26 Oh no, ley, ley, ley Quiero ser como una mariposa, que juega dentro de tu Llegar a tu cuarto, mi niño encercerado Tú me miras, tus ojos brillan, y si muevas tus besitos Me llevas a la locura, aunque como tú no hay duda Brilla por la noche, y como no me da luna Ella me ha enamorado, quiero temerla, siempre a mi lado Oh no, sigo enamorado de tu sonrisa, te amo de ti, si por ti daría la vida Oh no, sigo enamorado de tu sonrisa, te amo de ti, si por ti daría la vida Oh no, te entrego mi corazón, mis besos, mi noche de pasión Oh no, sigo enamorado de tu ¡Falúdate a la muerte! Como siempre ¡Falúdate a la muerte! ¡Suscríbete al canal!